China manda. Mientras Europa patalea con aranceles inútiles, el presidente de España, Pedro Sánchez, ha encontrado en Pekín el salvavidas que Bruselas jamás podría ofrecer. Así, la Unión Europea, torpe y desorganizada, mira cómo China impone su ley económica sin que nadie pueda detenerla. Y es que con Xi Jinping al mando, China ha logrado lo impensable, doblar a una Unión Europea imponente, mientras España se posiciona inteligentemente del lado ganador, dejando a Europa a merced de su propia ineficacia. Los detalles a continuación. Acabó con los europeos. Y no, no fue una guerra de cañones ni de bayonetas. El arma más letal resultó ser la diplomacia económica china. Y es que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, se convirtió en el emisario de un cambio que Europa no vio venir. O mejor dicho, no quiso ver. Resulta que su visita a China fue más que una formalidad. Fue un acto simbólico de un giro estratégico que deja a la Unión Europea tambaleándose, mientras España parece haber encontrado en el gigante asiático un salvavidas económico. ¿Quién lo hubiera imaginado hace apenas una década? Europa, antes poderosa y altiva, ahora ruega por una tregua comercial mientras China juega al ajedrez con sus aranceles y exportaciones. Y la primera señal de la rendición europea vino con el recibimiento de Sánchez en China. Aterrizó con una agenda que, a ojos de algunos, parecía optimista, pero que en realidad estaba marcada por una necesidad desesperada de evitar una guerra comercial que podría hundir a más de un país del bloque comunitario. Al encontrarse con líderes chinos como el primer ministro Li Qiang y el presidente del legislativo Cao Lehi, Sánchez sabía lo que estaba en juego. No se trataba solo de la creciente tensión arancelaria entre la Unión Europea y China, sino el futuro económico de España, y en cierta medida del rol que podría jugar dentro de una Europa cada vez más fragmentada. Además, la economía es el campo de batalla moderno, y Sánchez se paró frente a sus anfitriones con un discurso que reveló la gravedad de la situación. No necesitamos otra guerra, sentenció. Y su declaración, aunque aparentemente conciliadora, tenía un trasfondo claro. España no estaba dispuesta a seguir a ciegas las decisiones de Bruselas, y mucho menos a caer en el abismo de una guerra comercial con la segunda mayor potencia del mundo. Debemos reconsiderar, insistió, no solo hablando por España, sino enviando un mensaje a la Comisión Europea, que hasta ese momento parecía ignorar las consecuencias de sus propias decisiones. Para esto, vale resaltar que las tensiones entre Bruselas y Pekín venían de tiempo atrás. Pero la chispa se encendió con la decisión de la Unión Europea de imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos, en un intento desesperado por proteger su industria automotriz, que ya se tambalea ante la competencia asiática. Pero claro, China no se quedaría de brazos cruzados, y respondió con una investigación antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo y productos lácteos procedentes de Europa. Entonces, para España, cuyo sector porcino exportó a China productos por valor de 1.223 millones de euros en 2023, esta represalia fue solo un golpe directo al estómago. Sin embargo, la pregunta del millón es ¿cómo llegó la Unión Europea a este punto de vulnerabilidad? Pues mientras Sánchez buscaba tender puentes en el noveno foro España-China, la realidad era que Europa se había quedado sin cartas fuertes en la mesa. Y es que las medidas proteccionistas solo habían logrado exacerbar la crisis interna, dividiendo aún más a los Estados miembros. Y Francia e Italia, por supuesto, apoyaron los aranceles, viendo en ellos una salvaguarda para su tambaleante industria automotriz. Pero Alemania, siempre pragmática, optó por la abstención. ¿Por qué? Porque incluso el todopoderoso motor económico de Europa sabe que enfrentarse a China es jugar con fuego, un fuego que podría consumir a toda la región. Así, lo que parecía ser una simple disputa comercial se transformó en una partida de ajedrez geopolítica. Y China, con su calma habitual, movió las piezas con precisión quirúrgica. Cada arancel, cada investigación, estaba calculada para golpear a Europa donde más le duele. ¿Y qué hizo Europa? Titubeó. Además, la Comisión Europea ni siquiera respondió a la declaración de Sánchez sobre evitar una guerra comercial. ¿Fue por indiferencia o por la simple incapacidad de encontrar una respuesta? Mientras tanto, Xi Jinping observaba todo desde su trono de acero, sabiendo que el tiempo estaba de su lado. Y es que Xi no necesitó decir mucho. Con apenas un gesto simbólico, instó a Sánchez a desempeñar un papel constructivo en la mejora de los lazos entre Pekín y Bruselas. Sabía que tenía España de su lado, o al menos, lo suficientemente cerca como para ser un mediador favorable en las futuras negociaciones. De igual manera, la votación de octubre, en la que los Estados miembros de la Unión Europea decidirían si aumentar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos era apenas un obstáculo menor para Pekín. Y si Europa decidía seguir adelante con las sanciones, China simplemente podría intensificar sus investigaciones antidumping. Por tanto, la carne de cerdo española sería solo el comienzo. Al respecto, las cifras no mienten. En 2023, los ganaderos de porcino españoles vendieron productos a China por un total de 1.660 millones de dólares, consolidando su posición como los mayores exportadores de la Unión Europea a ese mercado. Y la economía española, ya debilitada por la pandemia y las tensiones internas, no podía permitirse el lujo de perder este crucial mercado. Por eso Sánchez hizo lo que debía hacer, ser pragmático. En lugar de alinearse ciegamente con Bruselas, optó por buscar una solución que beneficiara a ambas partes. Pero claro, en este tablero, China siempre juega con ventaja. Y es que la historia no ha sido amable con aquellos que subestimaron el poder de las alianzas económicas. España, bajo liderazgo de Sánchez, parece haber entendido que su futuro no está en una Unión Europea debilitada por sus propias decisiones, sino en un mundo globalizado donde China dicta las reglas. Y mientras los líderes europeos debaten entre ellos, Xi Jinping sigue adelante, ampliando su esfera de influencia, no con cañones ni invasiones, sino con acuerdos comerciales, aranceles y estrategias diplomáticas. Y Europa, como siempre, llega tarde a la partida. Así, mientras la Unión Europea juega la defensiva, China construye puentes, y no solo metafóricos. La relación entre España y China ha florecido en los últimos años y la visita de Sánchez a Pekín lo confirma. Xi Jinping incluso extendió una invitación a los reyes de España para conmemorar los 20 años de la asociación estratégica entre ambas naciones en 2025. ¿Acaso no es evidente? Mientras Europa se fragmenta, China refuerza sus lazos con los países que están dispuestos a reconocer su poderío económico. Pero no todo fue comercio y aranceles. La visita de Sánchez también fue una oportunidad para fortalecer los lazos culturales. Por ello, el presidente español, por su parte, regresará a España con una visión clara. Europa está en crisis, pero China ofrece una salida. Los empresarios españoles lo saben, los ganaderos lo saben, y hasta la misma Comisión Europea lo sabe, aunque no lo quiera admitir. Pero al final del día, las cifras hablan por sí solas. Y mientras la Unión Europea se tambalea, China sigue avanzando, imparable. Y ahora, con España a su lado, Europa bien podría estar enfrentando su mayor desafío económico hasta la fecha. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.